Como lo hicimos hace cuatro años atrás, estamos dando a conocer al público y a la ciudadanía fundamentalmente cuál es la oferta que tenemos nosotros desde nuestro espacio político para las elecciones que se avecinan en este año en los pasos del 9 de agosto y en la contienda general del 25 de octubre. En primer lugar, bueno por supuesto este hecho reafirma la voluntad de, en el caso particular mío, someterme a la decisión de los ciudadanos para postularme para ser presidente municipal por los próximos cuatro años en la ciudad de María Grande. La ciudad de María Grande es una elección, es el desafío de conducir los destinos de la ciudad de María Grande por los próximos cuatro años. Una decisión que ha sido meditada, que se ha prolongado en el tiempo a pesar de que había una insistencia en justamente preguntar que si iba a ir o no por la reelección eso no estaba todavía decidido, por lo menos era el planteo personal que uno tenía y bueno, a partir de la toma de decisión comenzamos a diagramar, como le decía, la posibilidad de estructurar esto que tiene que ver con los 18 concejales y el presidente y el viceintendente para ocupar justamente el municipio por los próximos cuatro años. Yo quiero agradecer también a cada uno de los futuros concejales y concejales que interan esta lista porque realmente yo me siento orgulloso de que hayan aceptado la propuesta que les pude formular y ellos seguramente han visto el trabajo que hemos realizado a lo largo de estos cuatro años y creo que por ahí puede ser una cuota que a uno no decida acompañar este proyecto pero fundamentalmente uno está profundamente agradecido por eso no solamente por aquellos que nos han acompañado y van a seguir acompañando sino por aquellas nuevas personas que se han volcado a esto tan lindo que es trabajar por el otro, trabajar por la comunidad, trabajar por el bien común de todas las maneras y a todos ellos yo quiero expresarles mi profundo agradecimiento.